Cordial saludo, el evangelio que nos presenta la liturgia para el día de hoy es el evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 45 al 57. En este evangelio ya se empieza a perfilar las intenciones de los líderes judíos que quieren matar a Jesús. Jesús ya se ha convertido en un problema para ellos. Los signos familiares han generado un gran amor por parte del pueblo hacia Jesús. Pero un gran temor por parte de las autoridades judías. Los líderes han aumentado y con el paso del tiempo pues estos pueden ser un problema. También temen una posible represión de los romanos y pues usan este evento para justificar el sacrificio de Jesús. Jesús por su parte pues se ha ido al desierto, al lugar del encuentro con Dios. Ha ido tal vez a esconderse, a buscar un poco de tranquilidad mientras llega a su hora. Comparte este tiempo con sus discípulos y posiblemente va madurando su futura decisión. Hay en este evangelio un elemento muy particular que puede ser tomado como una prefiguración, una profecía de lo que será la muerte de Jesús. El sumo sacerdote Caifás dice que hay que matarlo porque es mejor que muera uno a que toda la nación perezca. Este argumento anuncia el sentido vicarial de la muerte de Cristo, una muerte en la cual todos hemos sido salvados. La muerte de Cristo, la crucifixión de Cristo es la reparación de la culpa nuestra por el pecado de Danieva. Nosotros estábamos perdidos, habíamos perecido como especie humana a causa de la culpa de nuestros padres. Pero el sacrificio de Cristo, su muerte en la cruz, es una muerte que redime y nos devuelve nuestra condición de hombres y mujeres para Dios. Gracias a la culpa que Cristo ha pagado con su sangre, nosotros hemos sido salvos y ahora somos capaces. Tenemos el medio para llegar a Dios, el medio pues es el mismo Cristo. Todo el pueblo, toda la nación, todo el género humano estaba perdido, había perecido por el pecado. Pero gracias a la muerte vicarial de Cristo, hemos sido salvados y hemos sido justificados. Dios, pues pidamos al Señor que nos dé la valentía de actuar según nuestra nueva condición de hijos redimidos y congregados para vivir en unidad con el Padre. Pidamos a Dios que nos permita ser conscientes de la gracia concedida para gozar de los bienes sobrenaturales que nos otorga la salvación aún en este mundo. Y así esperar y gozar de los bienes futuros que nos espera también en la eternidad. Demos gracias a Dios, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.